Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a DevilWiz y le han metido un parche recientemente y ahora, como veis, se puede jugar sin bandas negras perfectamente. Estamos en el capítulo 5, recovecos oscuros. Ya si no os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, sugirirlo si no lo estáis para amor. Y como veis, ahora se ve mucho mejor, ¿no? Tiene pinta. Porque como os digo, han metido un parche nuevo y ahora las opciones te permiten cambiar todo el tema de gráficos, de FPS y demás, y las bandas negras y demás. No tienes que meter un código extraño como te pedían anteriormente. A ver un momentito, tenemos aquí una de estas. Abrimos, ¿qué penes es esto? Vale, una flecha para la ballesta. Hace tiempo que no lo toco el juego, es por ello que me veréis un poquito verde, no me acuerdo de muchas cosas. Diario de Sebastián Castellanos, marzo de 2005. La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero. Y la buena es que Mayra me dijo que sí. Pero ni siquiera, perdón, la mala noticia es tan mala. Joseph es un gran detective y formamos un gran equipo. Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo y trabajar con él es todo un honor. A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo. Por cada crimen que se resuelve parece que se comenten 10 más. El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad. Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados. Vale. ¡Lol! ¡Qué susto, tío! Vale. Vamos a mejorar al personaje. Mantenemos. Ya sabéis que vamos al hospital. Esto ha sido distinto, ¿eh? He salido en un sitio distinto, tío. A ver, apagamos esto. Le enseñaré algo útil. ¿Qué vas a enseñarme? Vamos, abre la puerta. Que tengo que mejorar. Bueno, así el juego sigue yendo bastante mal en cuanto a FPS grabando, ¿vale? Sin grabar no lo sé, pero grabando sigue yendo bastante mal. Soltamos por aquí. Vale. Vamos a mejorar. Barra de salud no podemos. Vale, podemos aumentarnos el daño cuerpo a cuerpo. Lo voy a hacer. Nos mejoramos el daño cuerpo a cuerpo. Y nos quedan 900. Vamos a ver qué más podemos. Podemos el tiempo de recarga. La precisión, por supuesto. Por supuestísimo, tío. Que me mejoro la precisión. Vamos. De reserva con 400 no hacemos nada, ¿no? Nada, ya con 400 nos piramos. No tenía tampoco muchos puntos para mejorar, como veis, ¿eh? O sea que... Bueno. Salimos. No sé por qué penes el tío va andando. ¿Y qué le pasa a esta tía? ¿Está bugueada ahí o qué? La investigación no avanza. La investigación del caso del asesino en serie no avanza. Los habitantes se muestran optimistas pero cautelosos. A falta de pista, la policía cree que el asesino se ha ocultado o ha dejado de matar. Guardamos. ¿No puedo guardar? ¿Por qué? Uy, qué raro. Algo va a pasar. ¿Qué le pasa a esta tía, tío? ¿Por qué está ahí mirando a la pared? No puedo guardar, tío. En fin. Y el tío... No puedo correr, ¿eh? Muy raro todo esto. Creo que tengo que ir con la enfermera, ¿no? ¿Me da la impresión? Creo que sí. Creo que tengo que ir con la enfermera, Tim. No puedo correr, ¿eh? Con este tío. No sé qué le ocurre. Tiene pinta que tengo que ir con... Con esta tía. Y que se ha quedado bugueada. ¿Ah, no? Vale. Te sigo, señorita. A ver qué es lo que me quieres enseñar. ¿A dónde me lleva? No es muy habladora. Vamos a registrar bien. No hay nada, ¿no? Por aquí. What the fuck? Qué cosa más rara. ¿Qué está ocurriendo? Aquí. ¿Y qué es lo que me quiere hacer esta tía? Vale. ¿La detective castellanos? ¿Tiene una llave como esta? ¿Sí? Sí, señorita. Con llaves como esta podrá abrir estas puertas. Lol. Ahí, te dan... Vale, vale. El contenido es suyo. Por favor, no dejen volver cuando lo deshacen. Vale. Ya lo pillo. Vale, y aquí te puedes reabastecer, por lo que estoy viendo. Vale. ¿Y esta puerta dónde me lleva? A ningún lado, ¿no? Vamos, fuera de mi camino. Vale, vamos a guardar partida. Ahora sí. Y... Seleccionamos. Vale. Guardado. Guardada. Ok. Ahora sí. Vámonos. ¡Go, go, go! Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior grité como una niña pequeña, ¿no? Por la tía esa que me perseguía. La verdad es que se me pusieron muy de corbata. Vale. El inventario era aquí, ¿no? Vamos a equiparnos... ...con esto. Que es la que más munición tengo, yo creo. Vale, por aquí... La voy a quemar... Porque esta señorita estaba llorando hasta hace nada, tío. Munición de revólver. Hostia. Esa es la tía que acabo de quemar, Tim. Están pasando aquí cosas raras, ¿eh? La he perdido. No, está ahí al fondo. No, está ahí al fondo. Vale, aquí tiene pinta que los de las celdas se mueren y si les quemamos aparecen en zombies, ¿no? ¿O qué ocurre, Tim? No entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo. Yo sé que aquí dentro hay alguien, ¿eh? Al suelo, al suelo, al suelo. ¡Eh! Hostia, que era un fantasma, tío. Vale. Ojo, pues me ha dado susto de muerte, Tim. Este capítulo tiene pinta de que va a ser jodido, ¿eh? Jodido, jodido. Escucho ruidos, tío. Está ahí al fondo, si os dais cuenta. Mirando a la puerta. Mierda. Es de los invisibles. Mírales, mírales, mírales. Te pillé. Vale, vale, vale. Ya sé cómo vamos a hacerlo. Ven, ven, ven. Cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. A ver. Ven, ven, ven. ¿Dónde está? Es que no le veo, Tim. Está aquí. Te pillé. Te pillé, amigo. ¿Qué? ¿No te gusta el veneno? ¿Cómo era el cuerpo a cuerpo? A la F, ¿no? Toma. 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 Uy. Invisibles, tío. Qué asco los estoy cogiendo, Tim. Lo quería matar. Lo he matado. Ya sé que no hay que reservar un huevo las balas, pero quiero registrar todo bien, Tim. Coño. Coño, hay alguien aquí, ¿eh? Qué mal rollo, joder. ¿Esto está abierto? Esto no está abierto, ¿eh? Vamos cogiendo cositas. Parece que tengo que bajar. Eso parece, tío. No me gusta nada, ¿eh? No me está gustando nada. Cabezas de muñecas, tío. ¿Esto por qué no? Hostia, o sea... Vale, hay aquí otro de estos, ¿eh? Vamos a ir de él porque no quiero gastar más balas. Espacio, usar. Está lleno de gente invisible. Cerrado. Necesito una tarjeta de acceso. Lleno de gente invisible, Tim. De los tocahuevos. Mira, 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 mira. Joder. Ah, he choqué con él. Trae para acá. Mierda, que me encierra. Joder, está lleno, Tim, ¿eh? Están pegando a la puerta. ¡Rápido! ¡Rápido! Vale, lo tengo. ¡Fua! Estoy cansado. Vamos, 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 Genu. Vale, vale, vale. Vámonos de aquí. Vale. Vale, eso tiene pinta que ya no lo pasan, ¿eh? ¿Estos armarios, cómo? Vale, así. Pues me ha dejado cosas atrás porque no sabía cómo penes se abrían. Vale. Hostias, está aquí el fantasma este, tío. Más balas. Me están dando muchísimas balas, Tim. Yo no sé por qué me da que se va a liar, ¿eh? Joder. Joder, 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 joder. ¿Dónde te has metido, castellanos? Esta es otra paranoia de estas, ¿no? ¿Qué ha pasado? What the fuck is this, tío? Una puerta. ¿Qué es esto, tío? Qué paranoia. ¡Uf! Dos puertas. ¿Quién es este, tío? Vamos a pasar por la primera, ¿no? Bueno, un puzle. Un puzle. Vale, el tío aquí... Parece que está mirando una flor, ¿no? Vale, ya está, Tim. Yo ya me decanto por la flor. Si la flor está a la pared, será por algo. Flor. ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Uy, 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 qué paranoia. Aquí hay una puerta, ¿no? Me está diciendo que aquí hay una puerta. ¡Uf! ¡Qué paranoia! ¡Uf! No sé si es que me los tengo que cargar o es que es así, realmente. Nota de las instalaciones subterráneas. Miente a su propio hijo. Carne de su carne. Me mata. ¿Se ha ido a un lugar mejor? Hipócrita de mierda. Será falso. Sé la verdad. Le conozco como si lo hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos y cree que puede usarlo en mi contra. ¿Se cree que soy gilipollas? Laura no está muerta. Vale, vamos a ver qué nos ponen aquí. Aquí nos ponen unos engranajes en triángulo y unos engranajes en rombo. Vamos a ver. Aquí en la pared tenemos los engranajes en triángulo. Pues ya está. Yo creo que es así, ¿eh? Lo que hay que hacer. Hay que cargárselos, ¿verdad? Pero es que hay que pasar así pulso el otro. ¿Qué pasa? Yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no, Tim? No lo sé. Aquí hay un árbol en fin. Un árbol en círculo y un árbol como un virus, ¿no? Como una especie de microbio con cola y sin cola. Vale, aquí es el que tiene cola, tío. Es muy raro esto. Voy a pulsar este, que es el que no sale en la pizarra. Vale. Lo estaba haciendo bien, Tim. Lo estaba haciendo bien, como veis. Este es el que he hecho mal. Aquí hay que pulsar este. Debería de haber pensado, porque si miramos al suelo, hay un huevo de agujeros que señalan claramente que van a salir los pinchos, ¿no? Pero no me he dado cuenta. Vale. LOL. What the fuck is that? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Coño? ¿Este no es el tío del capítulo 1? ¿Nuestro amigo? ¿Qué es eso de ahí detrás, tío? ¿Qué es eso de ahí detrás? No sé cómo estoy. Pero te aseguro que bien no. ¿Me has traído aquí? Es una paranoia, este juego. No me estoy enterando de nada. ¿Qué pasa si tengo la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí. Yo sé. Espérate que he visto aquí en la cinemática. Eso es, eso es. Bueno, espérate que ahora esto va fatal. Ahora, gracias. Sigue yendo mal, pero bueno. Joder, tío. Va horrible, ¿eh? Este juego, ya os digo. O sea, va... Va horrible. Vámonos a mi hijo. Vámonos de aquí. Por aquí va a ver que cargarse a alguien con el fuego ese. Tiene pinta que vamos a tener que encender eso. Hay alguien por ahí, ¿eh? Vámonos de aquí. ¡Suscríbete! ¿Veis la sombra? Ah, vale, vale, pero no es de los invisibles. ¿Me ha visto? Sí. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Venid, venid a por mí! ¡Venid, venid! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh! ¡Hostias! ¡Quieto! ¡Se acabó la tontería, hombre! ¡Pero qué asco de gente! ¡Madre mía! ¡Tú te has escuchado tiros, eh! ¡Te has puesto fino tú también, o qué, a mi hijo! ¿Sí? ¡Hostia, parece que sí! ¡Ha hecho bien su trabajo! Trae para acá esto. Y vámonos de aquí. Que no me gusta nada. A esto también lo podría haber disparado. Pero bueno, no es tan mal, ¿no? La técnica del fuego. Sabía yo que eso lo íbamos a tener que utilizar para algo, Tim. ¡Lo sabía! Vale, trae para acá. ¡Coño, y esto! ¡Quieto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡El definitivo! ¡Eh, que sigue vivo! Capullos, eh. Como intentan con el último aliento ir a por ti, tío. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Munición de pistolita. Vale, vámonos. Vamos registrando todo, ya sabéis. Por lo que podamos encontrar. Y venga. Go down. No hay que avanzar solo, el cabrón, ¿eh? Dice, tira, tira tú delante. Si te pasa algo, que te pase a ti primero. Luego ya, yo veo si me pasa a mí también. What the fuck, qué penes es esto. Bueno, para... Me parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. Bueno, bueno, bueno. Desactiva, desactiva. Dos... Y tres. Buena. Buena, buena, mijo. Buena. ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... What? Se ha transformado, tío. Le han metido el virus ese raro, ¿eh? ¿Me vas a hacer acabar contigo, tío? ¿En serio? Me voy a tener que cargar, Tim. LOL. Pues no, tiene pinta que no. Joseph, después de Connery pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Me ha metido alguna cosa rara, ¿eh? En el cuerpo a este tío. Venga. Vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Pues... ¿Solo aquí? Que de hecho yo estaba como en un... Como en el campo, tío. Y me han traído aquí como... Como... Yo que sé qué es esto. No sé ni dónde estoy. Este juego te descoloca totalmente, tío. Subimos. Tim. La verdad es que me está gustando este capítulo un huevo, ¿eh? Está súper interesante, tío. Bueno, si no os olvidéis dejar vuestro comentario, sugiríos si lo estáis para amor. Escucho... Vale, ahí tenemos para ir al espejito. Para ir a mejorar. Además podemos guardar y demás, así que guay. Vale, tengo la escopeta llena. LOL. A ver... Vale. Vámonos de aquí. Espérate, hombre. Espérate. Voy a ir a guardar partidita. Rápidamente. Hola, ¿qué hace? ¿Qué ocurre, tío? ¡Eh, eh, eh! No puedo guardar, algo pasa. Bueno, yo solo sé que voy a mejorar y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. ¿Qué nos podemos ir subiendo? Salud. Duración de sprint, daño cuerpo a cuerpo. También nos podemos ir subiendo de arma. El alcance me lo voy a subir. Ahí lo tenemos. Tiempo de recarga. Tiempo de carga. Vamos a subirnos ahora un poquito de... de escopeta. Cadencia de tiro. Vamos a subirnos de revólver también. Cadencia de tiro. La precisión. Ahí está. Tiempo de recarga. Y a casa. Que solo nos quedan 200. La siguiente vez que pase por aquí me va a aumentar la... la salud, tío. Por cierto, vamos a pincharnos. Yo no sé qué penes ocurre aquí, tío. ¿En serio, eh? Vale, supongo que tengo que ir aquí con esta tía. A ver... No, no. Por ahí no. No. ¿No? ¿Qué pasa? Esto es una trampa. No, no. Por ahí no. No. Muchos pacientes nuevos. Y ni una sola alta. What? Bueno. Déjame, 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 déjame. ¡Déjame! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Fragmento del mapa 7? ¿Dónde me he metido, Tim? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. No tiene buen aspecto. ¡Joder! Madre mía, vaya paranoia. ¡Vaya paranoia! Quita que voy a guardar. Voy a guardar echando penes. Déjame guardar a gustito. Y me voy de aquí ya. Me voy de aquí ya. Que no sé qué penes ha ocurrido. ¿Dónde está mi espejo? Joder, ¿en serio voy a tener que salir por el otro lado? Ah, no, aquí. Madre mía, Tim. Vaya paranoia. Vámonos, sí, vámonos. Punto de control. Ahí tenemos a nuestra otra amiga, si os acordáis, del capítulo 1 que iba con nosotros en la ambulancia. Esto me huele a vos, ¿eh? Me huele a vos. Es más complejo. Joseph, ¿estás bien? Sí. Qué penes, se supone que es lo que tengo que hacer. Me voy a quedar mejor que bajes. Sí, ¿no? Tengo que bajar. Espera, ya voy. Mierda, rato. Uno fuera. Mierda, no me lo muevas. Vamos a hacer una cosa. Rápido y eficaz. ¡Boom! A volar. Un poquito de escopeta. Pero ¿cuántos de estos bichos hay? Algo entro. Ya me dolió, ¿eh? Está difícil. Espérate, espérate. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Lo siento, botiquín. No me queda otra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han cargado a mi amigo, ¿no? Tiene pinta. Vamos a hacerlo rápido e indoloro. Espera. Ya voy. Mierda, rápido, rápido. Aquí vienen. ¡Cabrón! Justo se movió. ¡Quieto, quieto, quieto ahí. Toma, se la llevó él. Bueno, y me pilla este aquí de refilón, tío. Bueno, los destrozas, ¿eh, tío? Con la... ¿Cuántos desvichos hay? Es que son rápidos, rápidos, team. Son muy rápidos, ¿eh? Le doy toda la prisa que puedo, mija. ¡Dos prisa! Coño, ¿quién tiene dinamita? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¡Dos prisa! ¡Sebastián están encima! ¡Joder! ¡Te vas a ahogar, amiga! ¡Te vas a ahogar! Tienen armas estos cabrones también, no os creáis. ¡Hostia! Me ha llenado de sangre el cabrón ese. Ven aquí, ven, ven aquí. Toma tu propia medicina, cabrón. Suelo ser el que dispara, ¿no? ¡Cuidado! ¡Quieren dinamita! ¡Hostia! Esto para mí. Todavía queda más gente, en serio, Usly, tío. Se acercan más. ¿En serio? No te hagas el héroe. ¡Atrás! No di abasto aquí, era cogiendo cosas. Bueno, tío, esta está muerta ya, ¿no? ¡Coño! ¡Con el gordo! ¡Cuidado! Vamos a darle al gordo... ...un poquito de fuego. Tomar, para que os geméis bien. Hostia, que viene tirado esa, eh. Se la han comido enterita. Ahora, un poquito de esto. Mira, mira, mira como arden. ¡Vienen dinamita! ¡Amigo, que te mato! ¡Madre mía! ¡Joder, vaya matanza, tío! ¡Qué combate más épico y más guapo! Mira como nada, la mija. Vamos a ir recogiendo cositas. El hacha esta que hace insta-kill, también. Espera un momentito. Un momentito. Vale, para curarnos... Vale, aquí ya nos reabastecemos. Hemos gastado aquí... ...mucho material. Hay que reabastecerse. Ya escucho por ahí ya a más gente, o sea que... ...tócate. Las narices. Un momentito. Vale, esto está full. Por aquí no hay nada más. Vale, está todo listo. No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos cables? Voy yo. Dime qué hago. Vale, rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Eh, suelta eso. Joder. Corre. Es aquí, ¿no? Vámonos de aquí. ¿Pero qué hago? ¿Qué son estos, tío? ¿Qué hago? ¿Tengo que soltarlos? Aquí, aquí, aquí. ¿Pero qué tengo que hacer? No son estos malditos paneles, tío. No sé qué tengo que hacer, Tim. Fallo, ¿eh? ¿Ve a fallar? Está claro que voy a fallar. Ah, por aquí, por aquí. Joder. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí. Una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22. Y la de abajo en el 5. 22 la de arriba y 5 la... Madre mía, por los pelos, Tim. ¿Estás bien? De milagro. Ya está ahí el pesado este otra vez. Y otra vez hemos perdido a nuestros amigos. Tiene pinta. Aguanta, ya llego. ¿Dónde se han metido? Por aquí. Joder, capítulo largo, ¿eh? Tim. mmm vale, se acabó la tontería joder para acá crafteamos por aquí a ver cambiamos vamos a craftearnos de estas vale, ya no tengo para más osea que, bye, bye vale, suenan disparos hay algo en el lado hay algo en el agua tío ¿quién habla tío? ¿quién es ese que habla? o le ha cambiado la voz al tío este o... o no sé que ocurre por aquí sube, sube no, no quiere subir pues paso de entrar ahí pues paso de entrar ahí, sinceramente hay que revisar todo, team hay que revisar todo bien que gusto tío poder jugar con la pantalla en condiciones no sé si tengo que ir por aquí aguanta aguanta ostias sebastián 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 me están reventando me están reventando boom joder tío, quita de medio pero pinchate vamos muévete joder tío, si es que se mueven se mueven muchísimo osea estoy muerto estoy muerto ya está estoy muerto mierda sin balas ostias el gordo que ostias me ha dado tío bueno ahi han dado todo de de sangre el asqueroso este estéis los dos bien? estamos bien solo unos rascuños que estamos bien vale ya está team buena 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 Oh, si no hubieses venido. Vale, te tengo que ayudar, ¿no, amigo? Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. Vale. Come on. Vámonos. Me alegro de que estéis bien. Capítulo largo, ¿eh? Madre mía. El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? Joder, ¿a otro sitio, en serio? ¿No se han llevado? Otra de esas puertas. Joder. Esto es un no parar, ¿eh? En serio, estoy deseando que se termine este maldito capítulo ya. Vale, aquí hay para ir a mejorar. Que no voy a ir. Maniquí. Invitación de boda. Detectives, Sebastián Castellanos y Mayra Hanson. Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda el sábado 17 de septiembre de 2005, las 12 y media. Hotel de Veranda, Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. Vale. No, no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. ¿Hay alguien, eh? ¿Hay alguien al cual...? Venir, venir. Venir, venir. Come on. Eh. Aquí. Aquí. Come on, come on. Come on. Vamos. Pumba. Cool. Hostia, que no era una trampa explosiva, tío. Pensé que sí. Erreos. Tch, 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 tch. Ferellitar. Tch, 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 tch. Ostias Oh, oh, pues aquí, ojito, eh Está todo minado de trampas, tío Está todo lleno de trampas, eh Cuidadín No me lo puedo creer, tío El fuego parece efectivo Ostias, tío Joder, team Otra vez la mujer es asquerosa Uy, Dios mío Me voy a meter una Por lo que pueda pasar Que no quiero morir ahora Y voy muy justo Joder Para ti ¿Te gusta el fuego o qué? No te gusta el fuego, eh Ven aquí, ven, ven aquí Me ha matado Me ha matado Lol, lol, lol Dios, Dios Dios, sin cabeza Te hace insta-kill, tío Otro intento más A ver si ahora va Es la buena Venimos por aquí Toma Párate Ahora sale aquí Ahora sale aquí Tío No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué no se quema? Pero qué asco das. Toma. Quémate, bitch. No, pero ¿por qué saltas? Mierda. Mierda. Lo hice mal. Come on, come on. Hostia, se ha cabreado. A ver, un momentito. No sé qué hacer. Toma. Me la he cargado Me la cargue Genu wins Vale, mirad Aquí está muerta Voy para acá Me la cargué, Tim Frita Con tomate Gino wines Gino, Gino, Gino wines Vale, con esto la podría quemar también Por lo que estoy viendo Voy para acá Vale Y vámonos A ver si se termina ya de una vez este maldito capítulo, tío Que lo estoy pasando bastante mal Ha tenido una parte tranquilita Pero joder Cerillas Coño No El historial del sujeto Dio no retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación De cognición social y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad De estímulos externos y patrones de adaptación Eres tú Lo que llevo buscando todos estos años Y en mis propias narices Increíble Este era un doctor, ¿no? Tiene pinta de un doctor más loco que... Compatible Este es el loco ese que nos sigue WTF Pero ¿Qué cojones? Joder, ¿en serio? ¿Qué hago yo con estos, tío? Quita, hombre Asqueroso Fuera Joder, 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 tío Lleno de escopeta, ¿en serio? Mostré para acá Venga, uno fuera Otro fuera Otro fuera Y otro fuera Petó la máquina Madre mía, vaya paranoia, tío Por fin Joder Madre mía Guardar partida Capítulo largo, ¿eh? No sé cuánto habrá durado Pero una hora seguro Tal cual lo voy a subir, ¿vale? Para llevar capítulo... Capítulo por vídeo Así que nada, Tim Espero que os haya gustado el juego Como digo, o sea, el juego El vídeo conmigo siempre No os olvidéis de dejar vuestro like Vuestro comentario Sugeriros si no lo estáis Para amor Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Vivo ¡Gracias!